Bien, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es un poco consolidar los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora en lo que se refiere a gestores de bases de datos, chicos. ¿Ya? A ver, en el chat, ¿cuáles son los gestores de bases de datos que tú conoces, que de alguna forma has tenido contacto? Y si no, ¿cuál de los gestores de bases de datos te gustaría conocer y explorar más a profundidad? A ver, ¿podrían escribir un comentario? Les escucho ahí en el mensajito, por favor, en el chat. Un gestor de bases de datos, MySQL, SQL Server. Sí, probablemente el que más van a usar y estar en contacto va a ser MySQL o Postgres SQL, ¿no? SQL Server y otros tienen, o sea, como hay que comprar la licencia y demás, entonces nos complica un poquito el asunto. ¿Ya? Entonces, como hemos comentado, chicos, una base de datos, un gestor de base de datos como SQL Server, Oracle, y otros, y otros gestores de bases de datos, tienen su propio lenguaje de programación. El propio lenguaje SQL, mejor así lo llamamos. ¿Ya? Entonces, las instrucciones de SELECT, de INSERT, de UPDATE, DELETE y otros que hemos visto hasta ahora, pueden variar de un gestor de base de datos a otro, ¿no? Pero son pequeñas variantes, no son muy significativas, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, si tú conoces el lenguaje SQL estándar, vamos a decir, entonces puedes aplicarlo para cualquier gestor de base de datos que estés usando. ¿Ya? Otra cosa muy importante que tienen los gestores de base de datos, ¿no? Además de tener su propio lenguaje SQL, otra cosa muy importante que ellos tienen, ¿qué creen que es? La siguiente parte tiene que ver con administración de usuarios, ¿ya? Es decir, las bases de datos tienen su propio, lo vamos a colocar así mejor, gestor de usuarios de bases de datos. Otro componente muy importante, además de que ellos tienen su propio lenguaje SQL, están la parte de gestor de usuarios de bases de datos. Es decir, se tiene que crear un usuario para las bases de datos, ¿no? Hay un usuario para las bases de datos. No solamente un usuario, sino varios usuarios de bases de datos. A ver, denme un segundito. Gracias. Bien, entonces tenemos la parte de gestor de usuarios de bases de datos. Entonces, ¿qué significa esto, chicos, no? Cuando nosotros nos instalamos un MySQL, un Postgres, un Oracle y demás, hay un superusuario, es el dueño, ¿no? Vamos a decir, de toda esa instancia, de toda esa instalación que hemos hecho en esa máquina, ¿ya? Normalmente, las personas que hacen esta operación, ¿no? Las personas que se encargan de hacer esta operación, se los llaman DBAs, ¿ya? Que significa Database Administrator. O sea, son los administradores de las bases de datos. Son a quienes les decimos, son los dueños de la base de datos, ¿no? Entonces, un Oracle se puede instalar en una máquina, se puede instalar en dos máquinas, en tres máquinas, etcétera, en los que tú quieras, ¿no? MySQL, MySQL, SQL Server y otros. No puedes hacer instalaciones. Es más, en un servidor puedes tener MySQL, puedes tener SQL Server, puedes tener Oracle, etcétera. Los DBAs, los administradores de bases de datos, tienen esa, vamos a decir, esa función de hacer instalaciones a petición de los programadores, para que los programadores desarrollen sus aplicaciones, ¿ya? Entonces, tenemos los administradores de bases de datos. Estos administradores de bases de datos, una vez que ya han creado la base de datos, han hecho la instalación correcta de esa base de datos, ahora tienen el poder, vamos a decir, o tienen las funciones correspondientes para crear los usuarios, ¿no? Entonces, puede crear un usuario para José Ortiz, puede crear un usuario para Judi, puede crear un usuario para Albert. Y así sucesivamente. Ahora, este superusuario puede decidir si Josué Ortiz va a ser un superadministrador o no. Este administrador dueño de la base de datos puede decidir si Dorian, a quien le vamos a crear un usuario, va a tener roles como DBAs también, ¿no? Que sea otro administrador más. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando tú tienes más de un administrador, ya tienes más de una persona que puede ser culpable de lo que pase con esa base de datos, ¿no? De ahí vienen las auditorías. De ahí viene, por ejemplo, que cuando nosotros creamos un registro, ¿no? En nuestra aplicación, decimos, ¿quién es el dueño de esa tabla? ¿Cuándo he insertado ese dato? ¿Cuándo ha modificado ese dato? ¿Cuándo he eliminado ese dato? Esas informaciones automáticamente se van registrando en las bases de datos. De manera que cuando, si yo tengo tres DBAs, tres administradores de bases de datos, y digo, oye, ¿quién ha borrado esta tabla? ¿Quién ha borrado este registro? Entonces, los tres podrían decir, no he sido yo, yo no fui, ¿no? Pero en la base de datos, el gestor de la base de datos registra una bitácora de todas las operaciones. Si alguien nos está mintiendo en esa dirección, sabemos exactamente y decimos, mira, Ricardo, tú lo has hecho. Y aquí está la bitácora. Y eso no miente, ¿no? Ahí está la marca real que tú fuiste, ¿no? Entonces, es una manera de tener un control interno para auditorías futuras, ¿no? Es así como se, en la actualidad, por ejemplo, se están detectando los delitos informáticos, ¿no? Nosotros creamos no solo administradores de bases de datos, sino también creamos usuarios para los programadores. Los programadores necesitan tener acceso a las bases de datos, necesitan hacer inserciones, necesitan hacer modificaciones, necesitan hacer operaciones. Pero nosotros, si somos los administradores de la base de datos, los dueños de la base de datos, creamos el usuario para el developer, para el programador, pero con permisos limitados, ¿no? Entonces, vamos a suponer, hasta ahora estamos describiendo tres niveles de usuarios que tenemos. Tres niveles. ¿Cuáles son? Si los enumeramos, primero estarían los DBAs. Segundo, serían otros DBAs. El primer es el DBA principal, y cuando hablamos de otros DBAs, estamos hablando de DBAs secundarios, ¿no? Que incluso pueden tener el mismo poder, los mismos accesos que el dueño de la base de datos, ¿no? Ahí uno ya tiene que decidir cuál va a ser el nivel de permiso que le vamos a dar. El tercer nivel es los programadores. A los programadores ya les damos más limitaciones, ¿no? No tienen tantos permisos. Entonces, nos concentramos en esos tres niveles. Ahora bien, nosotros, como hemos hecho hasta ahora, hemos desarrollado una pequeña aplicación, ¿no? Que se llama Mi Librería, ¿no? Y ahí hemos tenido nosotros, hemos creado un usuario, tenemos un usuario, ¿no? Con el que creamos las cosas. Y este es un System Administrator. ¿Ya? Ese tiene un profile y es un System Administrator. ¿No? Esa cuentita de System Administrator que ustedes tienen, Por ejemplo, cuando han creado su cuenta en Salesforce, ¿no? En developer.salesforce.com Ustedes son System Administrator. Tienen ese rol de System Administrator. ¿Qué significa? Que ustedes son DBAs. Que ustedes pueden crear otros DBAs. Que ustedes pueden crear un usuario a nivel de programador también. Y darle permisos correspondientes a su base de datos, que en este caso está en Salesforce. ¿Ya? Ahora bien, una vez que nosotros publicamos nuestra aplicación, queremos instalar esta aplicación en la librería Mi Juventud o en otro lugar, entonces tenemos, vamos a decir, el cuarto nivel de usuarios. Usuarios finales. Tenemos el cuarto nivel de usuarios que llegarían a ser los usuarios finales. Son los que registran, por ejemplo, yo quiero registrar a la persona A, quiero registrar la librería B, quiero registrar la compra N, ¿ya? Entonces, ese es el usuario final. Este usuario final solamente ve la aplicación, pero no ve las tablas, no puede modificar las tablas, no puede hacer operaciones en las tablas, como lo hacemos como programadores, ¿no? Como cuando nosotros entramos ahora como System Administrator, podemos agregar una nueva columna, podemos agregar una nueva tabla, podemos agregar una nueva relación, etc. El usuario final solamente usa la aplicación, entonces este usuario final también puede tener limitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo diría, voy a tener el usuario Juan Rojas, que solamente va a acceder a la entidad persona. Él es el único que puede crear datos en la entidad persona, ¿ya? Y también puedo decidir que María López sea la encargada de registrar los libros y podría tener también a John Mercado, que podría ser el tema de registro de librerías. A nivel de usuarios finales también, nosotros podemos decidir hasta qué nivel podrían tener acceso a la base de datos, qué operaciones podrían hacer al respecto, ¿ya? Bien, ¿dónde podemos ver todas esas operaciones? Para que se familiaricen y un poquito experimenten, voy a compartirles mi pantalla, ahora otra vez. Y vamos a ver esto. Bien, un poquito para que ya vayan familiarizándose en la práctica. Bueno, obviamente ahora lo vamos a ver en Salesforce, ¿ya? En Salesforce vamos a ver estos ejemplos. Pero también lo van a encontrar en cualquier manejador de base de datos. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando nosotros ingresamos a Setup, como ya conocen cómo hacer esto, cuando ingresan esta parte de Setup aquí, a esta opción, se abre esta pantalla, ¿no? Y aquí tienen todas las operaciones. Hay que tener mucho cuidado, por favor, porque si no lo van a arruinar su cuenta, su usuario, ¿no? Y hay que saber cómo usarlo. Entonces, tenga mucho cuidado con este tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Básicamente, el día de hoy nos vamos a enfocar en esta sección que es Administración. ¿No? Es la parte de Administración. Es lo que yo les decía, ¿no? Que podemos tener ese nivel de usuarios. ¿Qué tenemos ahí? Si hacemos clic ahí, en principio tenemos usuarios. ¿No? Nos vamos a enfocar en ese tema de los usuarios. Ahí está. Hemos hecho clic en usuarios. Y ahí están nuestros usuarios por defecto, ¿no? Cuando ustedes se han creado la cuentita en developer-salesforce.com, deberían de tener esos usuarios por defecto. Como yo les decía, ¿no? Aquí está el usuario Valentín Laime, ¿no? Y está como System Administrator, ¿no? Es el DBA, es el dueño de toda la instancia, puede hacer en el mil cosas ahí. También se han creado algunos usuarios por defecto para que funcionen algunas aplicaciones que ya vienen por defecto cuando nos creamos esta cuenta. Ya, ahí están los usuarios. ¿Qué podemos hacer? Podemos crear un nuevo usuario. Podemos resetear el password, ¿no? Y podemos agregar múltiples usuarios. Entonces, nos conformamos con estos dos, ¿no? Crear un nuevo usuario y resetear el password. Entonces, pueden crear un nuevo usuario que tenga, por ejemplo, acceso a su aplicación, ¿no? A la aplicación que ustedes han creado. Entonces, aquí empezamos a crear nuestros usuarios. ¿Qué necesitamos para crear un usuario? Si hacemos clic en nuevo, ahí está, ¿no? Ahí están todos los datos que se requieren de un usuario. Ya, es una información muy exquisita que se solicita, pero como ustedes pueden ver, ahí están los rojitos los que sí son obligatorios. Entonces, ahí tienen esa facilidad para hacer esa operación. Ahora bien, estos usuarios, estos usuarios, ¿no? Podemos, en principio, asignarles un rol, ¿ya? Podemos asignarles un rol, podemos asignarles un profile y podemos asignarles permisión sets, ¿ya? Yo simplemente les voy a mencionar esos tres en este escenario, ¿ya? Que nos interesan un poquito para fijar los conocimientos que acabo de comentarles, ¿no? Podemos crear un usuario y también podemos crear un nuevo rol, ¿ya? Podemos crear un nuevo rol. Si ustedes notan aquí, el tema de los roles es como armar la estructura, ¿no? De la empresa, ¿no? La estructura organizacional de la empresa. Tenemos el jefe, el dueño, el gerente o el directorio, ¿no? De los que son dueños de la empresa. Entonces, ese es un rol. En este caso, podría ser gerente, ¿no? Podría ser director de la empresa. Y este director de la empresa tiene, por ejemplo, su director de ventas, su director de contabilidad o su director de finanzas. Podría tener también su director de recursos humanos, ¿no? Y dentro de ese departamento de recursos humanos o finanzas, podríamos tener el rol de contador y así sucesivamente. Entonces, este tema de los roles es para un poquito estructurar. La jerarquía organizacional que existe en una empresa, ¿no? Entonces, normalmente, en base a esos puestos claves que se tiene en una empresa o en una institución, se definen los roles, ¿no? Que se debería de tener para una determinada empresa, ¿ya? Ahora, cuando definimos roles, por ejemplo, este rol, ¿no? De ejecutivo, de director de la empresa, tiene acceso, pues, a toda la información que se procesa en su institución. Por ejemplo, esta persona que está a este nivel de director, tendrá acceso solamente a este nivel de información que se procesa aquí. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Por ejemplo, el de recursos humanos no puede acceder a la información que hay en contabilidad, simplemente por decir algo, ¿no? Están cosas separadas, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? De que hay que cuidar bastante el tema de los roles, ¿ya? Puede basarse estos roles en un producto, en el territorio y en el tamaño o la organización de una empresa, como se muestra ahí, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo quería comentarles. A ver, se nos fue la pantalla. En lo que tiene que ver con la creación de roles, ¿no? Y ahí está, ¿no? Aquí nosotros podemos crear un nuevo rol, podemos agregar un nuevo rol, jugar con ese tema, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, me he creado la entidad que va a ser la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, aquí vamos a tener al CEO, vamos a tener al administrador y así sucesivamente. Solo un ejemplito, ¿no? Para el estudio que estamos llevando a cabo en este curso. Ya, entonces, ustedes pueden crear, de hecho, un nuevo rol. Ahí está, por ejemplo, voy a agregar un nuevo rol, le vamos a etiquetar, le vamos a colocar un nombre. Y este rol va a reportar o va a rendir informes a una persona que esté en un nivel superior. Por ejemplo, podemos colocar director, director de finanzas. O name, podría ser. ¿A quién va a reportar? Al CEO, al que es principal en la empresa. Y básicamente, este último es opcional, lo que se va a ver en los reports y demás. Y colocamos, ¿no? Bien, entonces ya hemos creado ese rol, ¿no? Y, bueno, a ver si hacemos clic a otra vuelta en... ...en nuestro... ...grafiquito, ya deberíamos de tener aquí, ¿no? Nuestro rol de finanzas, ¿no? Aquí está, el director de finanzas, que está aquí, ¿no? Hay estos otros roles que se han creado, que están por defecto, ¿ya? Para que funcionen otro tipo de aplicaciones. Y así sucesivamente estamos creando una estructura organizacional en base a los roles. Y eso es para definir, ¿no? Para que esté claramente establecido, ¿no? ¿Qué usuarios vamos a crear? ¿Con qué rol vamos a crear estos usuarios? Bien. Una vez que hemos creado eso, entonces ya tenemos más o menos una estructura organizacional. Ahora, ¿a qué van a tener acceso esos roles o esos usuarios que vamos a crear? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos varios usuarios que han sido creados, o varios profiles que han sido asignados a algunos usuarios correspondientes. Vamos a crearnos un new profile, ¿ya? Aquí hay una lista de profiles que ya están creados. Y en base a esos profiles uno podría crear, ¿no? Por ejemplo, podemos escoger uno por defecto. Ya, por ejemplo, podríamos crear uno que más o menos tenga la misma autoridad, ¿no? Que un System Administrator. Y aquí vamos a colocar el profile Developer. Mi Developer. Ya. Crejamos el profile. Ahí está, ¿no? Entonces hemos creado un profile que se llama Mi Developer. ¿Y qué cosas podría hacer? Si ustedes notan aquí, más o menos, ya le estamos dando, o sea, es una lista de posibilidades, de opciones que queremos habilitar. Por ejemplo, lo que nos interesa ahorita, por ejemplo, es pensar en nuestros objetitos, ¿no? Que hemos creado nosotros, ¿no? Ahí están los Standard Objects. Son los objetos que vienen ya con la aplicación Salesforce. Como ustedes pueden ver, como está basado en System Administrator, entonces tiene todos los accesos posibles. Pero aquí hay algo que sí queremos tomar en cuenta, ¿no? Esto es en realidad lo que nos interesa a nosotros. Los Custom Object Permissions. Los Custom Object Permissions significa que aquí está la lista de nuestros objetos nuestros que hemos creado. Ya, lo que hemos creado nosotros. Por ejemplo, hemos creado nosotros la tabla Personas. Hemos creado la tabla Librerías. Hemos creado Libros. Hemos creado Compras. Hemos creado Detags, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Vamos a enfocarnos en Personas. Personas, ¿ya? Si tenemos el objeto Personas, estamos diciendo, este Profile que he creado, mi Developer, va a poder leer. ¿No? Ahora hemos dicho, no va a poder leer. Si le decimos, no va a poder leer, es el permiso de read, de lectura. Si le decimos, no va a tener, automáticamente se eliminan todos, ¿no? Entonces, ni siquiera va a ver el objeto Personas. Pero, como es nuestro Developer, tiene que poder leer. Tiene que poder crear un nuevo registro. Tiene que poder editar un nuevo registro. Tiene que poder ver todos los datos y modificar todos los datos. Y eso significa hasta eliminar, ¿no? Quizás podríamos quitarle Delete, ¿no? Que no me eliminan ningún registro, ¿no? Es aquí donde empezamos a establecer los permisos que va a tener ese Profile sobre este determinado objeto. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Aquí también podemos decir si va a tener acceso a esto o no. ¿Ya? ¿A qué objetos va a tener acceso? ¿Y qué nivel de acceso y qué nivel de permisos va a tener? Bueno, aquí ustedes pueden explorar otras cosas, otras restricciones que podríamos colocar. Por ejemplo, otra cosita que con el cual hemos trabajado y ustedes lo han visto, son los Custom Apps Settings y especialmente los Tabs. Creo que están aquí en el verde, en el verde. Aquí están los Custom Tabs, ¿no? Para compras, para detalles. Si queremos que lo vea o no, este Profile. Aquí ya empezamos a hacer restricciones, ¿no? ¿A qué información va a ingresar? ¿Qué cosas va a poder visualizar? ¿Qué operaciones va a poder realizar en esos objetos? Y demás. Bien. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, si todo está claro más o menos de lo que estamos hablando. El tema que estamos viendo es, si quieren, seguridad en los BMS. Ese es el tema, ¿no? Hemos hablado un poquito de cómo creamos usuarios, cómo ocurre el proceso, etc. Estamos hablando de la seguridad, de los DBMS que hay. ¿Ya? Bien. Continuando entonces, si no tienen preguntas, no hay dudas, seguimos con el tema. Bien, entonces es aquí donde empezamos a dar permisos. Hemos creado, hemos visto cómo crear usuarios, hemos visto cómo crear roles, hemos visto cómo crear profiles, para que tengan accesos a los objetos. Ahora vamos a mirar un poquito de permisión sets. ¿Ya? Permisión sets. Entonces, este es otro nivel para crear o definir permisos, ya, de acceso. Entonces, si ya tenemos un nivel de rol, que es a nivel macro grande, entonces podemos tener también profiles, que ya es a nivel de objetos. Y permisión sets va a un nivel mucho más inferior. Por ejemplo, mis objetos lo voy a llamar. ¿A quiénes voy a tener acceso? Y, básicamente, sería eso. Y aquí, lo vamos a dejar así, sin seleccionar nada porque no es requerido. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer con este permisión sets es darle propiedades, ¿no? Y aquí ya tenemos eso. Muy bien. Excelente. Vamos a irnos a este permisión sets que hemos creado. Y, bueno, vamos a escoger para un determinado usuario. Vamos a ingresar ahí. Ya, don't. Este permisión sets le hemos asignado, en este caso, a un usuario. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y cuando empezamos a editar a este usuario, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Creo que hay un mensajito por ahí. Alguien está ingresando, sí. Entonces, ya tenemos el usuario, ¿ya? Entonces, ¿qué operaciones podríamos hacer? Primero, ¿no? Su cuenta de usuario podemos empezar a definir, por ejemplo, su idioma, que es algo que, por ejemplo, hace... Bueno, una clase anterior, alguien llegó a modificar el idioma, ¿no? Estaba en español y le cambió el inglés. Que es un dato muy interesante. Eso ya es... Estas son algunas cosillas donde vamos definiendo accesos a las aplicaciones, incluso cuando expira su password, y algunos otros detalles de edición a nivel de usuario, ¿no? Bueno, bien, es esa partecita que podemos ver... A ver, algo más, déjenme ver un detalle más. Muy bien. Sí, ustedes, que han sido creados. Y en base a un permission set, podemos clonarlo y empezar a crear otros, ¿ya? Este es el que tenemos, mis objetos. Hacemos clic en mis objetos. Y en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, básicamente es en este, ¿ya? Object Settings. Y aquí tenemos nuestros objetitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro objetito. Ahí está nuestro objetito, ¿no? Hace rato decíamos, vamos a tener acceso a nuestro objeto persona para lectura, para edición, para eliminación, etc. En permiso sets, también tenemos esa granularidad, como pueden ver, ¿no? Por ejemplo, en la tabla personas, el que tenga este permiso set, mis objetos, va a poder leer, crear, editar, eliminar, etc. Y, básicamente, hay algunos que están por defecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, aquí tenemos, bueno, aquí, sí, ya está la tabla personas. Entonces, podemos editar esos permisos, ¿no? Entonces, esta tabla, mis objetos, entonces decimos, solamente va a poder leer y listo. Y quizás va a poder editar, pero no va a poder crear nuevos registros, ¿no? Se parece mucho a los profiles, pero este es un poquito para mejorar, ¿no? Puede ser que le asignemos el rol de contador y vamos a suponerle, le vamos a dar un profile X. Y permiso sets puede juntar varios otros permisos más para armar el acceso de los usuarios correspondientes, ¿ya? Entonces, de esa manera, podemos crear un permiso sets que serían mis objetos, que es muy similar a los profiles. Entonces, para que tengan un resumen, un resumen, ¿no? Cuando nosotros creamos una base de datos, ¿no? El que hace la instalación de una base de datos, ya sea Oracle, ya sea MySQL, SQL Server y otros, ¿no? En este caso hemos hecho, vamos a decir, una instalación, ya, de la base de datos de Salesforce, ¿no? Los procesos de instalación de estos gestores de base de datos es muy complicado, ¿no? No es una tarea muy sencilla, ¿no? Entonces, a veces haces una instalación y no funcionan las cosas apropiadamente. Hay que leer información técnica, hay muchos factores como las características del equipo, donde has instalado los sistemas operativos y demás que complican el escenario de instalación. Entonces, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, a veces hay muchas dificultades. Entiendo que instalaciones como MySQL y Postgres, si ustedes lo llevan a cabo, no deberían tener muchas dificultades. Son bases de datos que sí se los puede instalar, creo, sin mucha dificultad y es factible. Pero si a pesar de ello tienen dificultades, bueno, está el internet y demás y a veces es una tarea medio complicada resolver. En unas máquinas funciona muy bien, en otras ya no. Entonces, esas cosillas lo complican, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos la instalación de la base de datos, el que ha hecho la instalación es el dueño absoluto de esa instancia, de esa base de datos que ha creado. Pero como dueño absoluto puede crear otros usuarios que pueden estar al nivel de administradores también, pueden estar al nivel de programadores y otros, ¿no? También pueden crear los usuarios finales, ¿no? Que van a hacer uso de la aplicación que vamos a tener, que va a interactuar con nuestra base de datos. Entonces, en primera instancia, los gestores de base de datos a nivel de seguridad tienen su propio gestor de usuarios. Hablamos también de su propio gestor de consultas, ¿no? SQL, ¿no? Operaciones SQL, su propio lenguaje SQL, dijimos, ¿no? Que a veces de un gestor de base de datos a otro también varía. Ahora bien, una vez que tenemos nuestros usuarios, tenemos el superusuario y el superusuario puede crear otros usuarios. Pero estos usuarios que va a crear van a tener un determinado rol en una estructura organizacional, en una empresa donde se va a ejecutar la base de datos. Estos roles, ya, restringen ya el acceso a las bases de datos, a la información. Los profiles son un poquito más exquisitos y nos permiten determinar qué tipo de permisos va a tener sobre los objetos que hemos creado. Si va a poder editar, si va a poder eliminar, etc. Otro nivel más que agrega Salesforce son los permission sets para tener una granularidad más mínima en lo que se refiere a los accesos de la información de la base de datos, ¿no? Es eso lo que yo podría comentarles en lo que se refiere a los usuarios de las bases de datos, de los gestores de bases de datos, ¿no? Los temas un poquito que hemos visto el día de hoy, me gustaría un poco que ustedes lo vean, lo exploren, lo palpen, quizás creen su usuario, creen su profile, creen el rol, creen los permission sets, hagan algunas pequeñas actividades y eso les permita familiarizarse con todo lo que hemos expuesto el día de hoy. Bueno, ¿qué hemos hecho el día de hoy? Ya hemos visto una revisión del examen, en esta segunda parte hemos hablado de los administradores de la seguridad de los gestores de bases de datos, ¿no? Cómo se organiza internamente ahí. Bueno, no me gustaría avanzar un poquito más la teoría ahí. Quizás, bueno, tenía en mente que profundicemos un detalle más. A ver, les voy a mostrar. Tiene que ver con este grafiquito que seleccioné para ustedes. El día de mañana vamos a profundizar un poquito más ahora sobre las operaciones reales, sobre los lenguajes de consulta, los lenguajes de manipulación y otros que se tienen y vamos a ver algunos pequeños ejemplos más. Si entramos en eso, podría un poco ahora ahogarlos con bastante información. Así que esta parte lo vamos a desarrollar el día de mañana. Vamos a ver un poco también el tema de las relaciones, de las consultas relacionales entre entidades. Y con eso ya estaríamos cubriendo gran parte de esta información de la segunda parte, ¿no? El examen, el segundo examen que vamos a tener va a ser el siguiente viernes. Entonces tenemos el día martes, miércoles y jueves para avanzar un poco la teoría y que ustedes vayan haciendo crecer la aplicación que nosotros tenemos en base a los ejercicios que vamos dando. Si no tienen consultas, preguntas, entonces vamos a crearles la actividad que corresponde. A ver, espero sus consultitas, les doy un minutito. Gracias. 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 Bien, chicos, excelente. Entonces, sí, este viernes 12 tenemos el segundo parcial, ¿ya? Espero entregarles las notas el día miércoles y con eso ya estar listos para el segundo parcial. ¿Qué es lo que necesitamos que para el examen domine? Es la creación de objetos, es la creación de relaciones, es la creación de consultas SQL. Es ahí donde sí, ahí las consultas SQL ya tienen respuestas bien concretas, ¿no? Finales. Entonces se les va un adelanto, ¿no? Ha sido las, en el primer parcial hemos creado una entidad, se les ha pedido una entidad. Entonces, probablemente, ahora hay que pensar en consultas un poco más complejas, ¿no? Que tenemos que saber desarrollar. El día de mañana vamos a hacer algunas pequeñas prácticas al respecto. Vamos a usar bastante consultas SELEC, ¿no? Entonces pueden estar repasando ahí. Pueden estar haciendo, resolviendo en realidad, por ejemplo, lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Había uno de ustedes que agregó dos entidades, ¿no? La persona que visitaba, frecuentaba la librería o leía más el libro y en función a eso recién saber cuáles son los libros favoritos o las librerías favoritas. O sea, esas consultas son complejas, son avanzadas. Entonces, es ese tipo de consultas que también a mí me gustaría que ustedes dominen, ¿no? Que practiquemos un poquito. De hecho, el segundo parcial va a rondar en torno a dominar las consultas SQL, a saber ese tipo de operaciones, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la actividad que vamos a crear el día de hoy? A ver, veamos. Ah, voy a compartirles mi pantalla. Ok, entonces, ingresamos a base de datos y vamos a crear una actividad. Bien, entonces, hemos creado la actividad número 11, ¿no? Vamos a crear la actividad... Mero la voz. Mero la voz. Mero la voz. Bien, entonces, vamos a elaborar un pequeñito mapa mental, ¿no? Que más o menos contemple lo que hemos hablado, ¿no? Teníamos un... Vamos a considerar estos cuatro niveles, ¿no? Por lo menos, estos serían los cuatro niveles de usuarios que queremos considerar en los gestores de base de datos, ¿no? Vamos a considerar los siguientes niveles. DBA, otros DBAs o secundarios, programadores. Y, finalmente, tendríamos usuarios finales. Entonces, cuatro ramitas, ¿no? Y si pueden ampliar un poquito más la información, quizás orientado a las bases de datos que ustedes conocen o han estado experimentando o les interesa investigar. Les he mostrado un poquito en la clase de hoy cómo funcionan las cosas en Salesforce. Y, de manera similar, funcionan en otros. Así que no debería haber mucha dificultad, chicos. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, también estamos en el chat. Pueden contactarnos por ese medio. La tarea está creada y hay que entregarlo el día de hoy, ¿no? Entonces, tenemos todo el día de hoy para entregar esa tarea. Y mañana le echamos una mirada juntos. Bien. Excelente, chicos. Yo creo que de esta manera terminamos esta parte. Y tienen el resto de la clase para trabajar en estos mapas mentales, para practicar sus consultas de SQL con la herramienta. A ver, vamos a ver cómo les va. Y explorar otros temas también de su interés. Bien, chicos, que les vaya muy bien. Y, bueno, el día de mañana nos vemos. Gracias. 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 Gracias.